Buenas gente, aquí en Abatev, como siempre, informando, actualizando. Nos salen más casos de Guinea Ecuatorial, esta vez en el entorno de la presidencia Miss Guinea Ecuatorial. El caso Vanilla Andeme, que se quejó, denunció en las redes sociales copiando el ejemplo de Emilio Nguyen, un caso que aquí en Abatev no dimos tanta importancia. Pero viene a responderle ahora su presidenta, presidenta de esa asociación de Miss Guinea Ecuatorial, disculpen, de Miss Guinea Ecuatorial. La llamada Consuelo o bien un bulito, viene a responder y duramente lo hace contra las redes sociales, respondiendo al mismo tiempo a Vanilla Andeme. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza la señora presidenta? Es una conocida también en las redes sociales, ¿eh? Vamos a reproducir un artículo donde se habla de él, en relación a las redes sociales, un artículo publicado en 2015 por Diario Ronde. Vamos a reproducirlo hoy, pero primero ahora, con el tema, ¿por qué este nombre suena? Pues es primera, aquí en Abatev, y hoy, 29 de febrero 2024. Lanza contra las redes sociales, dice, textualmente, se está haciendo un uso inapropiado de las redes sociales para difundir cualquier contenido que no ayude al progreso del país. Es lo que dice, dice, ¿por qué Vanilla Andeme, si tiene problemas dentro de la organización Miss, no se le llama y habla con ella? Si no se le ha pagado, ¿por qué no llama a la presidenta para que la presidenta la explique y la diga? Hay que ser patriota. Esto de patriota en Guinea, cuando los de arriba cogen el dinero, lo meten en el bolsillo, y cuando los actores que actúan, que interactúan en las organizaciones, exigen una recompensa, se les habla de ser patriotas. Esto es lo que es el nuevo ambiente, es el nuevo concepto de los tantos nuevos que tenemos en este año 2024. Hay que ser patriota, no hay que poner primero el dinero delante, primero patriota, luego quizás si tienes hambre, después de servir al país, tendrás que ir a pedir a su excelencia, cantarle, y luego te da algo de chicharro, tal como lo dijo un hombre importante del régimen tiránico de Guinea Ecuatorial, Crisanto Obama, lo dijo aquí en Abate V, un debate de Abate V. El pueblo no quiere libertad, el pueblo quiere comer chicharro, el pueblo no tiene que reivindicar, señores, no vamos a reivindicar, estamos con consuelo, obvían un bulito. ¿Qué más ha dicho? Dice Vanilla, andeme, que, mejor dicho, dice Consuelo, que Vanilla es una niña indisciplinada, es lo que dice, porque pide lo que no debe pedir cuando primero tiene que prestar servicio al país, tiene que amar primero a su país y luego se hablará de comer, porque ese país, los habitantes de aquí no tienen que poner primero el dinero, primero ser patriota y luego el país te va a dar de comer. Y sigue diciendo, un Miss no tiene que poner el dinero por delante, tiene que ser patriota, lo que vengo diciendo. Estas son las cosas que dice la presidenta Miss, dice Matisa, se está haciendo uso, sigue lo primero que hemos dicho, se está haciendo un mal uso de las redes sociales. Entonces, dice, inacropiados, bla, 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 que no hablan al país. Parece ser de que esta mujer quiere ser directora de redes sociales en Guinea Ecuatorial. O sea, quiere ser la persona al mismo tiempo que dirige, que dice lo que tiene que estar en las redes sociales en Guinea y lo que no, lo que se tiene que publicar y lo que no, porque si no es así, el país no va a avanzar. Increíble. Señores, esto es lo que hay, consuelo, reivindica, contra las redes sociales, contra Vanilla, andele, por exigir lo que es suyo. Y le llaman, le ha dicho, tal como lo dijo el otro, no sé quién, no me acuerdo. Señor, aún hay tiempo que me llame Vanilla, aún podemos reintegrarle para el próximo certamen Miss Universo. Es lo que dice, consuelo o bien un bulito, un bulito, o sea, bueno, señores, aquí en la BATV próximamente, con más información, con más actualidad. Si te gusta nuestro trabajo, déjanos comentarios, me gustas, no te olvides de suscribirte para que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo. Aquí, esta vez, nos vamos próximamente en la BATV.